¿Y sabes por qué es el Día de los Milagros? ¿Por qué? Porque fíjate que el 27 de noviembre de 1830 la Santísima Virgen se le apareció a Santa Catalina la Bauré, yo no hablo francés Humilde, religiosa, vicentina y se le apareció de esta manera la Virgen venía vestida de blanco totalmente entonces la medalla milagrosa en ese momento se apareció en forma ovalada en torno a la Virgen y en el borde interior apareció escrita la siguiente invocación María sin pecado concebida ruega por nosotros que acudimos a ti estas palabras forman un semicírculo que comenzaba a la altura de la mano derecha pasaba por encima de la cabeza de la Santísima Virgen terminando a la altura de la mano izquierda oyó de nuevo en su voz interior haz que se acuñe una medalla según ese modelo todos cuantos la lleven cuesta recibirán grandes gracias las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza ¿qué tal? sí, la aparición entonces dio de media vuelta y quedó formado en el mismo lugar el reverso de la medalla en apariencia una M sobre el cual una cruz descansada descansaba sobre la barra la cual atravesaba la letra hasta un tercio de su altura y debajo de los corazones de Jesús y de María de los cuales el primero estaba circundado por una corona de espinas y el segundo traspasado por una espalda en torno había doce estrellas esa es la historia de la medalla milagrosa y de la... describa la licenciado no me quiten esa imagen esta imagen está muy bonita ahí se ven las dos estrellas está lo ovalado está la virgen con el manto blanco les voy a decir una cosa permítame que lo interrumpa la virgen la milagrosa se parece a Nuestra Señora de la Salud más o menos el manto azul también la vestimenta blanca sí y se parece mucho a Nuestra Señora de la Salud sí y vemos ahí la... en el reverso vemos la M con la cruz encima cruzada y abajo el corazón con la espada y con la corona de espinas que significa la corona de espinas que le pusieron a Cristo y la... cuando Longinos le atraviesa el corazón cuando estaba crucificado perfecto pues un aplauso a esto y a todas las milagros que se la pasen muy bien en compañía de toda su familia oigan